En varios de los últimos vídeos hemos ido analizando ciertos fenómenos que, sin pecar de fantasiosos, creo que podemos decir que rompen con lo que serían, en tales casos, nuestras expectativas habituales. E incluso, si optamos por ser más osados, podríamos decir que tales fenómenos nos avisan de posibles hendiduras por las que se cuelan vislumbres de otra realidad, que discurre en paralelo con la que es habitual para nosotros. Si quisiéramos añadir una pátina de respetabilidad a nuestras deliberaciones, meteríamos aquí enunciados entresacados de la física cuántica, como la idea del yo cuántico de Jean-Pierre Garnier-Malette, una copia energética de nuestro corpuscular cuerpo habitual, que trasciende las limitaciones del tiempo y del espacio. Idea esta que estaría en la estela del principio de indeterminación de Heisenberg, es decir, de la coexistencia de lo corpuscular y lo energético en los mismos fenómenos. Pero seamos honestos, si ni los físicos cuánticos entienden, parece ser, lo que es la física cuántica, que hacemos nosotros, o al menos yo, que siempre suspendía la física en el bachiller, metiéndonos a utilizar terminologías sobre un complejo de fenómenos de los que podemos contar que efectivamente existen, pero hacia los cuales solo somos capaces de hacer afluir argumentos más o menos laterales que ayuden mínimamente a su comprensión. Hemos ido hablando así de fenómenos de apariciones que se producen en experiencias místicas. También de otros fenómenos semejantes que han experimentado montañeros, exploradores y náufragos en situaciones críticas en las que incluso su vida peligraba. Asimismo, hemos hablado de las comunicaciones que las pitonisas y los chamanes buscaban ingestión de drogas mediante con lo que denominaban entidades del mundo inferior. Carl Gustav Jung y Sócrates, por su parte, hablaban también, parece ser, con sus respectivos daimones, presencias también misteriosas que les asesoraban en asuntos sobre los que les preguntaban o sobre los cuales indagaban. Cuenta Jung precisamente a este respecto en sus memorias sobre su daimon al que llamaba Filemón. Abro comillas. Filemón y otras figuras de la fantasía me llevaron al convencimiento de que existen otras cosas en el alma que no hago yo, sino que ocurren por sí mismas y tienen su propia vida. Filemón representaba una fuerza que no era yo. Y en el vídeo anterior, asimismo, vimos que algunas psicopatologías se han asociado a fenómenos objetivos extraños. Todos esos fenómenos hemos ido analizando cómo se producen en el contexto de un estado alterado de conciencia, en el que la propia voluntad se apaga y, sin embargo, no parecen encajar en los moldes habituales del delirio o la alucinación. Hoy seguiremos ampliando el catálogo de este tipo de fenómenos con otros más que, aunque parecen alejarse del núcleo duro de las experiencias, en este sentido más misteriosas, también parecen encajar de alguna manera en este conjunto de fenómenos extraños, de fenómenos que parecen proceder de otra realidad paralela, pero diferente a la que nos es habitual. Hablaremos, pues, hoy de fenómenos que míticamente han sido atribuidos a las musas y que se producen en el contexto de la inspiración creativa de poetas, filósofos y científicos, o precisamente de músicos también, cuyo oficio está etimológicamente unido a las musas. Las musas son personajes mitológicos, diosas que eran hijas de Zeus, rey de los olímpicos, y de Nemosine, diosa de la memoria, que bajaban a la tierra estas diosas a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaran. Otro poder de las musas era el don de profetizar, de inspirar premoniciones. Alrededor de los siglos VIII y VII a.C., prevaleció en todo el territorio de la Hélare la adoración de las nueve musas. En otras versiones, las musas eran tres. En la antigua Grecia, y también más adelante, los poetas eran sinceros en su invocación a las musas y realmente se creían inspirados por ellas. Pero, con la imposición del cristianismo en la Edad Media, la adoración de las musas y de todas las deidades tuvo que ser abandonada. Aunque se mantuvo secretamente el culto a esas diosas. Hoy les dedicamos a las musas esa especie de templos del saber que son los museos. Museo quiere decir precisamente altar de las musas. En ocasiones, la inspiración de algún artista o científico parece atenerse estrictamente a la imagen que habitualmente se tiene de la influencia de esas musas. Cuenta sobre esto Philip Brenot en su libro El genio y la locura. La iluminación de un momento fecundo, dice, a través del cual se expresa el genio en el tumulto del diálogo interior, se encuentra en todos los místicos, no solo en las inspiraciones alucinatorias, sino también en el decurso del sueño nocturno, portador de un mensaje condensado, fruto de la maduración de las ideas del creador. Así es como Einstein afirma haber descubierto la teoría de la relatividad durante un sueño y el químico Friedrich Kekulé la estructura cíclica del benzeno. Kekulé cuenta que tuvo dos veces esa revelación en un momento de descanso. La primera vez delante de la chimenea, mientras estaba dormitando. La segunda en la plataforma de un omnibus, donde vio surgir de su imaginación la representación en el espacio de la molécula del benzeno que desde hacía tanto tiempo buscaba. Al parecer ese sueño de Kekulé, la imagen de una serpiente que se muerde la cola, estuvo desprovisto de toda ambigüedad para el soñador, quien vio en aquel bucle la evidencia que buscaba desde hacía mucho tiempo. Y no son estos los únicos casos que parecerían avalar la idea de que hay en nosotros, o junto a nosotros, una instancia o entidad, un doble, como he ido denominándolo en los vídeos que he dedicado a estos asuntos, el Daimon de Jung o de Sócrates al que nos referíamos antes, que se manifiesta en determinadas condiciones y que unas veces lo hace como aparición o presencia providencial, otras veces parece que puede incluso provocar fenómenos paranormales, como los expuestos en el anterior vídeo, y aún otras se manifiesta como sorprendente fuente de inspiración para poetas, artistas y científicos. Lo más peculiar de estos fenómenos es que aparecen en momentos en que la mente está en un estado crepuscular, de relajación, somnolencia o semisueño, los que, como en otros vídeos analizábamos, propician la desaparición de la voluntad propia, de la consistencia del sí mismo, y que el físico Jean-Pierre Garnier-Mallet dice que es el momento en que lo que él llama yo cuántico o energético se pone en comunicación con nuestro yo habitual, el corpuscular. Philip Berenot recopila algunos de estos casos en que la inspiración llega en esos momentos crepusculares de la conciencia. Habla por ejemplo de Descartes, del que dice En abril de 1619, Descartes se marcha de Holanda para alistarse en el ejército de Maximiliano de Baviera. Allí, en el campamento de Neuburg, el día de noviembre de 1619, es donde pasa una noche de intensa exaltación, en la que mezcla el contenido de sus sueños con el entusiasmo del despertar. Allí, a orillas del Danubio, es donde tiene la intuición fundamental de un nuevo método. En medio de sueños extraños le aparecen, dirá más tarde, los fundamentos de una ciencia admirable. En ese momento es cuando decide renunciar a la vida militar para consagrarse a su obra como pensador. También nos habla Berenot, del caso singular de Aldous Huxley, que dice que recurría a la autohipnosis para acceder a una inspiración libre y fácil. Cita a sí mismo Berenot, de otros casos semejantes. Dice, Red Goethe encontró una mañana sobre su mesa un poema acabado en un momento de inconsciencia y que no recordaba haber escrito. Camille Saint-Saëns, el músico, por su parte, cuenta que a menudo soñaba con una obra perfecta y monumental, que siempre se desvarecía al despertar. El 21 de abril de 1915, cuando se encontraba en Praga trabajando en su sinfonía en no menor, Saint-Saëns se despertó de repente y transcribió en el acto el final de la sinfonía que se escribió sola. En otras dos ocasiones, experimentó la misma iluminación cuando estaba componiendo el toyite ostias de su requiem y una de sus improvisaciones para órgano. El sueño es un profundo catalizador de las ideas, concluye Berenot. Las transforma, las condensa, las traslada a imágenes y las presenta a la conciencia instantánea del despertar antes de borrarlas. El sueño es el principal aliado del creador, que encuentra en él los materiales para inspirarse. Roger Caillois hablaba del terreno fecundo de los sueños. Basta recordar el profundo origen onírico de Aurelia, de Gerard de Nerval, cuyo origen, el origen de esta novela, sin duda, dice Berenot, fue el sueño. Otro ejemplo más que podemos citar, la canción Yesterday de los Beatles es una de las más famosas de la historia de la música pop y fue asimismo compuesta en 1964 por Paul McCartney después de recibir la inspiración Mientras dormía. Tal fue la sensación que tuvo McCartney de que aquella melodía tenía que ser una canción de algún otro autor que él recordara, que durante un mes visitó a diferentes profesionales de la música para hacerles escuchar su melodía y preguntarles si la conocían y por lo tanto si pudiera proceder de un sueño recordatorio. Pensé que si en unas semanas nadie la reclamaba, entonces sería mía, comentó el artista británico. Parece que, en fin, va a tener razón Ortega cuando dice que hasta dormido puede el hombre hallar verdades, lo cual no quiere decir que haya verdades dormidas. Y efectivamente, resulta que podemos acoger al mismísimo Ortega y Gasset en el contexto de este tipo de reflexiones aparentemente tan alejadas de su labor filosófica, pues dice en su libro sobre la razón histórica Aun el pensamiento creador de los conceptos más ejemplarmente rigurosos funciona a veces tan súbita e inesperadamente que la intelección, lejos de parecer engendrada por nosotros, parece que más bien tropezamos con ella como una piedra fuera de nosotros. De aquí que hayan podido resolverse durmiendo problemas matemáticos de la más alta complicación problemas tras de los cuales, durante mucho tiempo, la persona acordada se esforzaba en vano para hallarle solución El ejemplo más preciso y famoso es la solución de las funciones fucsianas por Poincaré, que a él mismo minuciosamente nos refiere Como hay un sonambular, podríamos decir que hay un sonpensar Y en fin, concluyamos que la costumbre de consultar con la almohada parece que también puede tener algún fundamento El mismo Philippe Berenot que estamos citando sigue comentando en este sentido En muchos casos, la idea genial surge durante una crisis, al salir del sueño o la ensoñación en estados de sonambulismo, alucinatorios o de lo que se ha llamado soñar despierto Numerosos creadores de Quincy, Nietzsche, Baudelaire, Sartre, Michaud, etc. Intentarán facilitar el acceso a esta consciencia genial mediante drogas o sustancias tóxicas que, en definitiva, no hacen sino activar el pensamiento y acelerar los procesos asociativos, a semejanza de determinados mecanismos patológicos de activación de las ideas que se dan en los estados de excitación y exaltación del humor estados maníacos o incluso de pensamiento disociado estados psicóticos En ocasiones, de una simple asociación de ideas, una incoherencia o una coincidencia inaudita han surgido ideas geniales que, a continuación, han transformado nuestro mundo y convulsionado la vida de su autor Hemos ido reconociendo, en fin, en la serie de vídeos que he publicado últimamente no en todos, algunos he seguido dedicando al quehacer que sirve de columna vertebral de este canal, que es la divulgación filosófica en especial la de Ortega y Gasset hemos ido reconociendo, digo, en nuestro análisis la existencia de fenómenos que van desde el misticismo o asociados a la religiosidad primitiva a experiencias misteriosas de montañeros y personas que han atravesado situaciones límite pasando por fenómenos incluso paranormales asociados a personas con algún tipo de trastorno psíquico hasta hemos analizado la sintonía de estos fenómenos con las ECM, las experiencias cercanas a la muerte hoy hemos añadido al catálogo el fenómeno que parece menos misterioso de todos pero que tampoco deja de serlo como es el de la extraña e inesperada inspiración que acontece a las personas creadoras en momentos en que la conciencia normal está en algún modo desactivada y no son estos fenómenos del todo ajenos al mundo de los pensadores respetables el premio Nobel Henri Bershon publicó en 1886 un artículo en el que detallaba asombrosas experiencias de eliminación realizadas por un sujeto hipnotizado y Sigmund Freud en su ensayo Psicoanálisis y Telepatía y a propósito de un caso concreto llegaba a la conclusión abro comillas me parece que estamos obligados a admitir en este caso la posibilidad de transferencia de una persona a otra de un deseo inconsciente y de los pensamientos y hechos que en él se relacionan y en una carta que en 1932 dirigió a su discípulo Eduardo Beis concluía de un modo ya más general es cierto que estoy dispuesto a creer que detrás de todo fenómeno supuestamente oculto se esconde algo nuevo e importante el fenómeno de la transmisión de pensamiento es decir, la transmisión de procesos psíquicos a otras personas en el espacio Parece, sin embargo, que los neurocientíficos han comprobado que este tipo de experiencias quizás no tanto la de la inspiración se pueden activar estimulando determinadas partes del cerebro decir esto sería compatible con decir que estas experiencias están latentes en lo que Jung denomina el inconsciente pero que sea el cerebro o que el inconsciente están aún en gran parte por aclarar que a veces esas experiencias concurran con la producción de fenómenos paranormales no está explicado queda la opción de negar la existencia de estos fenómenos pero a estas alturas resulta digamos que poco científico las neurociencias parece que también tienen respuesta incluso para lo que se produce a veces en las experiencias cercanas a la muerte pero no para todo este fenómeno quedémonos simplemente en este caso con el hecho de que el enfermo resucitado ha podido en algunos casos dar razón de observaciones de cosas que era imposible que llegara a ver desde donde estaba el cuerpo yacente del provisionalmente muerto hay casos clásicos sobre esto que se han investigado profusamente y citado también profusamente todo parte de la mente, sí pero lo que no es posible explicar Jung sí que investigó estos asuntos es que haya fenómenos subjetivos y objetivos a la vez es decir que partiendo de la mente digamos que del cerebro tienen efectos asimismo objetivos ahí afuera producen efectos o coinciden simbólicamente con ellos con fenómenos fuera de la mente tan enigmáticos por ejemplo como que los ovnis un producto que ya Jung dijo que surgían de la mente individual o colectiva pueden al menos algunas veces ser registrados en el radar o dejar huellas físicas en suma que puede encajar en todo esto la idea de que el cerebro o el inconsciente vendrían a ser algo así como la puerta de entrada a otra realidad que quizás la física cuántica un día nos explique un poco mejor en qué consiste pero a ver si por de pronto llega a complementarnos esta idea hoy parece que más respetable de que tales fenómenos son sólo respuestas a un detonante o desencadenante mecánico actuando sobre nuestra sinapsis y aquí mismo podemos dejarlo así que hasta otro vídeo amigos